Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, compartir un poco la palabra del Señor. Vamos a analizar el texto de Marcos 10, 2 al 16. Pero no lo voy a leer todo, solamente una parte que es importante analizar. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos se volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Bueno, este texto es bastante interesante. Es el texto que vamos a compartir el día domingo. Próximo domingo vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos a domingo 7 de octubre. Y este texto es un texto que, por estos días, ha traído grandes, grandes dificultades para su análisis y su comprensión. Quiero con ustedes, queridos amigos, en esta oportunidad, decirles que, si no lo saben, cuando nuestro Señor Jesucristo dice algo en la Sagrada Escritura, como esto que acaba de decir, que lo que une Dios no lo separa el hombre, y respecto al adulterio, que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio, cuando Jesucristo dice algo así, eso es lo que la Iglesia custodia, porque eso es un depósito de fe, porque es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que la Iglesia ha catalogado como dogma. No se puede cambiar. Lo que dice Cristo Jesús, no se puede cambiar. Y cuando los apóstoles hablan, hablan ese nombre de Jesús, y obran el nombre de Jesús, por lo tanto, tampoco se puede cambiar. Se puede cambiar, por ejemplo, una decisión de un pontífice, se puede cambiar la especulación teológica de un teólogo, pero lo que dice Cristo Jesús en su palabra no se puede cambiar. Eso se llama dogma. Pero resulta que ahora el adulterio para muchos no es pecado, porque se debe tener y considerar algunos aspectos de orden subjetivo que hagan que la persona analice en profundo discernimiento y en compañía, si es posible, de un sacerdote, le ayude en ese proceso de discernimiento y en clara conciencia ayudarle a discernir si es pecado o no es pecado esa manera de estar viviendo. Porque una vez fue casado, se divorció y ahora se volvió a casar por lo civil. Entonces, con profundo discernimiento, con análisis, con una insospección de una situación de orden subjetivo en compañía de un sacerdote o un director espiritual mirar si esa realidad de orden subjetivo le hace decir no estoy pecando, no estoy en adulterio. Eso es un gran error. Eso no es válido frente a la palabra del Señor. Bien claro está, el que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. ¿Y por qué hay que ser como tan tajante en esa parte? Primero, porque el que habló es Cristo Jesús, uno. Y dos, porque si empezamos a ablandar o a desconocer o a no ponerle mucha atención a lo que dijo Cristo Jesús, entonces se pregunta uno, entonces, ¿cómo sabemos qué dijo Cristo Jesús y qué no dijo? ¿Qué decidimos tomar en serio y qué no debemos tomar en serio? Entonces, no podemos tomar en serio que el Señor Jesucristo dijo, conviértanse. Entonces, tampoco vamos a tomar en serio eso. No, el Señor no dijo eso. Eso fue una interpretación tardía de aquellos hombres que, de los agiógrafos que escribieron esa parte de ese texto, pero en realidad Jesucristo nunca dijo que conviértanse. No, no. Así como no es pecado tampoco eso de que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, pues eso no fue el querer de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo quiso decir. Eso fue un análisis posterior, tardío, que se introdujo allí en virtud de ciertos condicionamientos y ciertas cosas y revuelco ahí, todo raro. No, no, no. ¿Cómo podemos saber entonces qué dijo o no dijo Jesucristo? Entonces, también podemos empezar a durar si dijo ámense los unos a los otros. También podemos dudar de eso. O también podemos dudar de esa palabra que dijo pongan la otra mejilla. Tal vez podemos dudar también de eso, porque qué tal que haya sido más bien una interpretación tardía del texto del Evangelio por alguno de los agiógrafos que considero pertinente pues añadir esa parte al Evangelio. Así como se desconoce una realidad del Evangelio de Cristo Jesús, pues se pueden desconocer otras. Entonces, ¿la Iglesia qué ha venido enseñando y qué ha venido custodiando? Cosas que en realidad a la postre no sabemos si las dijo Jesucristo o no las dijo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues vamos a la historia. Siempre se ha considerado adulterio eso. ¿Qué? Hombre, el que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, pues comenta adulterio. Siempre. Siempre. Ahora último es que no, 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 no es adulterio. Hay que hacer todo un análisis de orden subjetivo con una compañía de un director espiritual para decir de pronto una realidad de orden subjetivo desborda la realidad de orden objetivo. El pecado es pecado, es una realidad objetiva y no por una realidad de orden subjetivo vamos a decir no es pecado o es pecado en determinadas circunstancias y es pecado y no es pecado en otras. ¿Qué es eso? Yo quiero que usted analice esa situación porque en la Iglesia Católica estamos bastante confundidos con una serie de nuevos planteamientos de orden doctrinal y teológico bíblico que si no se analizan con detenimiento con cuidado pues vamos a estar pues prácticamente pues muy perdidos. El Señor en su palabra fue bastante claro. y el Señor lo dijo desde antiguo se dijo Moisés permitió el acta de divorcio pero desde el principio no era así desde el momento de la creación el Señor dijo dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y lo que une Dios no lo separa el hombre. Pues bien aquí pasan dos cosas lo que une Dios hombre y mujer hoy lo quieren separar porque ya no quieren que sea hombre y mujer sino hombre con hombre y mujer con mujer o mujer con otras género o bisexual con transgénero y todo ese tipo de cosas quieren separar lo que Dios unió entonces están violentando una enseñanza del Señor desde el principio y están violentando una palabra del Señor que también dice que el que se casa se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio esa es la iglesia en que nos encontramos hoy y entonces aquellos que hablamos de esa manera siempre de acuerdo a la enseñanza de la iglesia católica de acuerdo al magisterio de la iglesia católica que está consignado en el catecismo de la iglesia porque yo no me aparto del catecismo de la iglesia católica ni de la sagrada escritura ni lo que enseña la doctrina de la iglesia católica durante dos mil años yo no estoy diciendo nada que riña con la enseñanza de la iglesia nada esto que estoy diciendo está respaldado por el catecismo de la iglesia católica lo que une Dios no lo separe el hombre y hoy lo quieren separar ahora quieren que exista hombre con hombre y mujer con mujer como ese señor James Martin ese padre James Martin jesuita que anda por ahí dando vueltas y que nadie le pone orden es más fácil que me callen a mí que lo callen a él eso si es una cosa que yo me voy a dar cuenta me doy cuenta es más fácil que me callen a mí pero que a él no lo van a callar y eso están yendo en contra de la enseñanza de la iglesia católica y lo mismo del matrimonio hoy la gente no considera adulterio lo que es adulterio porque desde mi perspectiva subjetiva considero que no estoy pecando y la realidad objetiva que eso es lo que se llama moral de situación o moral de actitudes bueno algo así y fue condenado por su santidad San Juan Pablo II que el señor lo bendiga dialogando con el padre Raúl Sánchez un saludo y un saludo Gracias.